el cubrebocas ahí colgado ¡Ups! ¡Cosieta! ¡Qué cosentero! Hola Laura ¿Qué pasa? ¡Ayooo! Estamos de frente al grupo C ¿Cómo vas? Este está bonito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No necesito No necesito No necesito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está chido, ¿no? Sí No querías venir ¡Ah! Es video Ahí está, te tomo una foto Es que mira cómo te ríes ¡Feliz chida! Ok, ok, qué chido El juego de pelota ¡Vamos! ¿Dónde lo mandas? ¡Ahí está! ¡Qué enojada! ¡Qué enojada! Estuvo bien padre Hasta se me olvidó que me andaba de la pipi Sí me andaba Sí me andaba de la pipi Sí me andaba de la pipi y mira como harían estos carambas llegando a la plataforma en la zona megalítica en un estilo muy poco común en el centro de México en la zona maya en la península en el Campeche es un megalítico más o menos el tamaño miramos de ahí el pasillito por acá y vamos a rodear la plataforma que belleza que hermoso es la pena que duelgan la rodilla que hermosa planta que eres eres hermosa mi esposa no 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 si Oh, wow. Oh, wow. Sí, logró. 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 Sí, logró.